hola mira prendes el mini proyector y prendes el mini proyector y luego se va a visualizar allá aquí en el control de las menú ya el control de las menú 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 y te va a salir esta pantalla en esta pantalla con la flecha con las flechas del control buscas no buscas el mira class mira class mira y también la hecha para abajo y mira class ahí le das ok hay ideas o tienen mira cast le das ok ya le das ok ya hay ideas ok ahí también hay dos ok ahí lo dejas y con tu celular vas al siguiente paso estamos aquí para probar el mini proyector con entrada tipo c pero ahorita lo vamos a conectar vía un wifi con este celular red mi 10s ok si tú tienes un red mi 10s que vale 800 soles lo puedes conectar rápidamente mira lo que vas a hacer aquí es mira observa acá que no haga te vas con el dedito así con el dedito mira así listo la haces así suavecito y aparece esta pantalla acá aquí buscas otra vez otra así ahí ya y aquí buscas por ejemplo así lo haces por aquí por ejemplo a presionas presionas esta dice emitir emitir y aquí me sale mira aquí me dice que dispositivos mira por el astrid minafone el mirafone y ahí está buscándole el mirafone es el aplicativo y el aplicativo digamos de la red de la red wifi del mini proyector y miren allá observa ya observa ya observa ya observa ya observa ya está funcionando y acá lo podemos hacer vertical y aún no lo puede modificarlo ya de bien está funcionando es un hd está bueno ponche acá al mini proyector ponche solamente le hemos conectado así con su sistema wifi muchas gracias muchas gracias